El Enduro Tours de Guatemala llevó a cabo su tercera fecha del campeonato Fan Enduro, convocando a sus más de 300 pilotos en la finca San Julián, ubicada en el kilómetro 64.5 de la autopista Puerto Quetzal, Escuintla. A partir de las 8 de la mañana donde los pilotos se hicieron presentes, desde muy temprano acompañados de sus familiares y amigos, quienes les apoyaron en todo momento para preparar sus motocicletas y así tenerlas a punto para esta increíble ruta, la cual fue preparada y constó de 80 kilómetros por vuelta, ya que las diferentes categorías estarían realizando dos vueltas para poder completar su tiempo correctamente, ya que dicha ruta constó de 5 horas y media. Cabe mencionar que se mantuvo el distanciamiento adecuado y tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias para evitar contagios, misma razón por la cual esta tercera fecha del campeonato no se contó con un corral para evitar la cercanía entre los pilotos, así que fueron llamados uno a uno para poder salir en grupos de aproximadamente 6 pilotos. Así que veamos algunas de estas salidas. Muy bien, así se inició esta fecha de enduro con la mejor actitud y toda la potencia, ya que tendrían diferentes retos y obstáculos en esta ruta, especialmente preparada para llevar a los pilotos a su máximo potencial. A medida que se adentraron en esta aventura, llegaron a la primera libre, así que veamos cómo lo vivieron los pilotos Hugo Mexicanos del Team BRC y el piloto Nery Ocaña, a quienes ya vemos cruzar una pequeña quebrada con bastantes rocas, pero sin dejar atrás su excelente dominio de este exigente tramo, así que felicitaciones chicos. Así mismo estuvieron disfrutando de diferentes paisajes y vistas del lugar, para así más adelante encontrarse con la segunda libre, donde tenemos la participación e imágenes del piloto Hugo Mexicanos, quien tras la señal de partida inició a toda potencia con su recorrido, encontrándose con áreas boscosas y tramos llenos de adrenalina y mucha emoción. Así también, bastantes rocas y la presencia del polvo, ya que el sol se puso sobre el terreno secando la tierra. Muy bien amigos televidentes, nos trasladamos nuevamente al epicentro, donde se tuvo un pequeño circuito dinámico y divertido, siendo esta última etapa para los pilotos, donde se tuvieron diferentes obstáculos y rampas, así que veamos cómo lo superaron algunos de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Culminando así esta excelente tercera fecha del campeonato Fun Enduro 2021. Expectantes para la siguiente fecha, que seguramente estará llena de mucha adrenalina. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Flores, corro para la categoría Expertos B. La verdad que fue una ruta muy larga, complicada entre el Cañaverales, pero bastante, bastante rápida. Hubieron unas partes que, bastante lodo, bastante resbaloso, pero gracias a Dios pudimos salir bien y ahorita nos toca el epicentro, la libre de aquí del epicentro, esperamos de que nos vaya bien, ¿verdad? Y un saludo a Pasión por las Motos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues primero, qué gusto estar aquí, nuevamente realizando Enduro. Mi nombre es William Vázquez, vengo de Bogottenango. Una pista muy buena, bastante difícil, en la categoría Novatos, mucha piedra suelta. Realmente muy buena organización, bien señalizado. Y aquí en el epicentro, la pista está bien armada. Y muy emocionante. Buenas tardes, mi nombre es Dini de Mías Gómez Mendoza. Yo corrí en la categoría Novatos. Pues la carrerita me pareció muy bonita, larga, el epicentro muy bonito, la libre, la extrema muy exigida. Y pues, ¿qué le podemos decir más? Excelente. Mi nombre es Herbert Zarata, estoy corriendo en Super Expertos. Realmente la ruta está muy bonita, tiene todo un poco. El epicentro está muy bueno. En la entrada está un poco difícil, pero igual se pasa. Muy bueno el Enduro. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis Pedro Zelaya. Yo corrí la categoría de pre-experto, pues desafortunadamente se me arruinó la moto a media carrera. Y ahorita ya estoy listo para la segunda vuelta, gracias a Sherco. Les pasaré a Javier Fernández. Hola amigos, mi nombre es Javier Fernández. Yo corrí en la categoría de pre-expertos con Luis Pedro Zelaya. A mí también se me arruinó la moto. No logré hacer la primera libre, la vuelta. Y ahorita estamos con todas las ganas para la segunda vuelta. Bueno, pues hoy muy contentos aquí en Escuintla, en esta finca San Julián, que sirve de epicentro para la tercera fecha de campeonato nacional del FON Enduro, en una ruta de más o menos 80 kilómetros por vueltas. Tendremos que dar dos vueltas, todas las categorías. Donde, especialmente en el área cerca del Autódromo Guatemala, hay una libre, hay una zona de velocidad para super-expertos y pre-expertos. En el hecho de un río realmente cansado, difícil, es un reto interesante para los pilotos de las categorías mayores. Y luego se tiene un loop 2 por el área de los volcanes. Una zona, primero iniciando entre los cañales y luego subiendo un poco al área de bosque. Un área que se conoce como la jungla, realmente inhóspito, muy cerrado. Todo el terreno bastante liso el día de hoy. Esperamos que poco a poco, con los rayos del sol, esto vaya secando un poco. Pero, sin embargo, eso es lo que le pone gracia, le pone emoción. Y, por supuesto, eso es lo que hace subir la adrenalina de parte de los pilotos. Tenemos más de 360 participantes este día que nos acompañan de los diferentes puntos de la República de Guatemala. Tenemos representaciones de todos lados con mucho entusiasmo. Y estamos seguros que lo haremos de una manera bien, de una manera segura. Hoy no contamos con corral por los protocolos COVID. Hoy todos portamos nuestra mascarilla. Tenemos alcohol gel, tenemos el distanciamiento social que se requiere. Así que estamos siendo muy, pero muy conscientes y muy congruentes con las medidas que se requieren para evitar contagios. Así que, bueno, listos para la acción. Esto es el Fon Enduro.